En cierto modo, una decisión que tomamos es, de algún modo, la participación de nuestra cooperativa en estos actos muy especiales, el 100 aniversario de cada localidad. Lo estamos haciendo este año en Capiobit, ya que pasó la fiesta. Lo hicimos el año pasado en Puerto Rico y, de alguna manera, representa a la cooperativa por el servicio que presta. O sea, acá lo que se plantó una torre, que se usa para el transporte de energía, con su soporte y con sus aisladores. Pero, en definitiva, es hacer un diseño, si bien lo hace el equipo operativo de la municipalidad, pero teniendo en cuenta las condiciones culturales y sociales de cada comunidad. Y, en este caso, lo hicimos de acuerdo a lo que nos pidieron las autoridades de Capiobit. Agradecemos el buen gesto de parte de la municipalidad y su intendente, el lugar que nos ofreció para poner esa representación. Esto es una primera etapa. La segunda etapa es acondicionarlo, darle un poco más de iluminación, pero, sobre todo, acondicionarlo para una fiesta muy tradicional de Capiobit, que es la Navidad en Capiobit. O sea, va a tener algunas riendas. Y lo que buscamos es que, para esta fiesta, esté adornado con lo típico que es de Capiobit, que es la Navidad en Capiobit. Pero, en cierto modo, sí es un poco la presencia de la cooperativa en todo esto, teniendo en cuenta los 100 años de cada comunidad. Y, en cierto modo, también es buscar lo que siempre pregonamos, que es la unidad, la equidad, todos somos socios. Y que todos los pueblos, de alguna manera, la cooperativa se vea representada con este tipo de tótem o de monumento. En el futuro le tocará a otras localidades que cumplieran años, obviamente que falta un montón. No se sabe qué va a pasar, pero hoy por hoy esa es la representación que hacemos en cada localidad. Podemos hablar mucho de todo esto. O sea, no es solamente la representación de la cooperativa, sino que son los servicios en sí mismos, pero básicamente es lo que buscamos eso, de que la cooperativa esté bien representada en cada comunidad. Nosotros queríamos hacer oficialmente la presentación de este tótem o monolito, como lo quieran llamar, en el acto aniversario del 12 de octubre, pero la cuestión protocolar nos lo impidió. Así que hoy queremos transmitir un agradecimiento especial a toda la cooperativa, a todo el Consejo de Administración, en la persona de su presidente. Y, más que nada, agradecer por estar presente aquí en este centenario de Capiobit, con esta representación, con el logo de la institución cooperativa, como así también el logo del centenario, que muy bien nos representa, en una ubicación estratégica que es aquí sobre la Ruta Nacional 12, perfectamente visible, bien iluminado, pero sabemos que aún falta un poquito, teniendo en cuenta que lo vamos a usar también o utilizar para la presentación de la Navidad en Capiobit, teniendo en cuenta que está sobre la ruta. Y, más que nada, eso, transmitir un agradecimiento a toda la institución cooperativa, teniendo en cuenta esta representación con el tótem, como así también agradecerle todos los trabajos que está realizando en nuestro municipio, teniendo en cuenta que hemos firmado un convenio con la provincia, con el reemplazo de las luminarias LED, que se están reemplazando despacito, y también todo con el trabajo de la cooperativa, en ese proceso estamos, y como así también agradecerle siempre las atenciones que recibimos de parte de la cooperativa, que presta un servicio excelente aquí en nuestro municipio, en toda la zona, así que Capiobit agradecido con esa presencia, y fundamentalmente hoy es el motivo de esta nota.